El mes del 2016 es el día marcado por las empresas para su Freeporn Day Espera, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Tu puta madre lo va a repetir En el que abrirán sus servicios a todo el público durante 24 horas Ofreciendo acceso total a millones de imágenes y más de un millón de videos en la mejor calidad posible ¿En qué máquina? Para tener una idea más De la magnitud del contenido que estará disponible Se puede decir que el sitio gratuito Más famoso Para adultos, Pornhub Únicamente cuenta con el 10% De los que se ofrecerá De manera gratuita totalmente ese día Madre, el otro 90% Va a estar gratuito, güey ¿Qué hay? Así que señoras y señores Pasando el Dato Free con el señor Lembro Voy a etiquetar al Cres No es necesario etiquetar al Cres Este video está siendo grabado Para hacer su video a YouTube ¡Salude! Hola No puedo arreglar más este porno ¡Es cagoso! ¿Esto acaso? Pero es una analiza nacional El Freeport Day Ah, puede ser A mí me motiva ya Así que da lo mismo Así que anotelo 8 de septiembre ¡Cres etiquetado! ¡Cres etiquetado! El guía dijo que lo tenía Ya Voy a dejar el video hasta acá Y lo voy a rendir al tiro basuelo ¡Gracias! ¡Vol Ramírez! ¡Vol Ramírez! ¡Vol Ramírez! ¡Vol Ramírez!